Pero, Eugé, póngame por favor cuatro graf. Día de sensaciones. Día de sensaciones. Investigan... Cuatro sensaciones. Investigan secuestro de pareja en Quinta Normal. Fue liberada tras millonario pago. Vamos, tenemos... A ver, tenemos otro. ¿Qué más tiene? Conductor de aplicación fue asaltado y baleado en feria navideña de La Pintana. Huyó herido y al volante, hasta donde un amigo quien lo trasladó al hospital. Barros Lugo. Vamos. Otra sensación. Cuatro camiones y una maquinaria forestal quemadas deja ataque incendiario en Contulmo. Un cariñoso solo a la gente de Contulmo. Y una más tiene Eugé, ¿o no? Dos personas son baleadas en exterior de botillería en Lanco. Una está en riesgo vital. Habló el presidente de la República, Gabriel Boric, que hoy metió cerro temprano. Ojo. Hoy primero metió cerrito. Metió cerrito y después se refirió al tema de la crisis de seguridad. ¿Qué dijo el presidente? Que no les quepa ninguna duda que estamos trabajando con fuerza para proteger y darle seguridad a las personas. Y que aquí no sirve quienes traten de tomar atajos y sacar rédito político de la delincuencia. Eso, al final del día, al final del camino, le hace mal a toda la sociedad. Tenemos que trabajar unidos todos y todas. Como lo ha demostrado la agenda conjunta que hemos acordado entre el Congreso Nacional y el Gobierno de Chile, en donde 31 proyectos priorizados ya han sido promulgados, 19. Ya, bajo con Katherine Martorell, experta en seguridad. Después me paso para acá, muchachos. Oye, algunos estaban preguntando qué había detrás, ¿no? Esas son armas. Cada cierto tiempo, carabineros toman las armas que sean, ya sea porque... Entregadas voluntariamente. ...han sido entregadas voluntariamente o incautadas y las destruye, digamos. Y se hace siempre, no es nada nuevo, digamos. Eso es lo primero. Lo segundo, yo ya expliqué en la entrada por qué es difícil creer todo ese discurso del presidente y por qué, al final, las personas votando a favor pueden cambiar esa realidad. Pero sí me llama la atención cuando el presidente habla de los acuerdos, porque efectivamente hoy día, justo hoy día, salió una noticia en que el presidente del Senado decía que no se había logrado cumplir con los plazos que se habían establecido en esta agenda. Entonces, que no sabían si iban a lograr llegar a los plazos. Entonces, finalmente, él lo cuenta como un logro, pero parece que la otra parte, digamos, del acuerdo no lo mira de la misma manera o no ha sido parte resolutiva del asunto. Entonces, es interesante, digamos, cómo el presidente tiene una visión, digamos, y el Congreso tiene otra. A ver, abuelo. Sí, yo creo, complemento lo que dice Katherine. ¿Se quiere sentar acá o no? Creo que todavía no. Espérate, yo creo, me tiene tan lateado. Mira, la verdad, la franja fue una mierda. Toda la franja, la de ustedes y la del en contra. Pero la del en contra era asquerosa. O sea, olvidémonos, yo quiero pasar a esta cuestión rápido porque siento de verdad un bochor. Pablo, bueno, bueno, bueno. Sigamos en la agenda de seguridad. Katherine tiene razón. En realidad, estos acuerdos de la agenda de seguridad no es un acuerdo tomado por el conjunto del Parlamento. Fue con el presidente de la Cámara, presidente del Senado, y no, el Parlamento no se hace cargo de eso porque no los consultaron. Esa es una primera cuestión. Un primer error que comete Boric en sostener algo que no fue bien, no cuajó. Pero lo segundo que quiero decir es que fíjate que está todo el empeño puesto. Efectivamente han avanzado algo, algunos proyectos, pero todo está puesto en el Ministerio de Seguridad Pública. Todas las fichas apuntan para allá. En un ministerio que no existe. Un ministerio que no existe, que es la salvación. O sea, están pensando en crear un Ministerio de Seguridad Pública mientras están... No, pero si ya metieron, están con el proyecto. Pero proyecto de ley, ¿por? Lo que necesita Carolina Toá es zafarse rapidito del drama de la seguridad. Monsalve aparece como el gran delfín para ese ministerio. Y con eso pretenden, como Monsalve aparece bien evaluado incluso por la oposición, con eso le ponen como un elemento concreto al problema de la seguridad. Yo creo que no hay por dónde con un ministerio... O sea, además vamos a aumentar el gasto. Aldo Duque, Aldo Duque. En razón a la gráfica que nos exhibieron, Pablo. Tú sabes que está existiendo habitualmente ya, reiteradamente, la figura del secuestro expreso o fulminante. ¿Sabes cuánto pagaron? ¿Sabes cuánto fue el monto del rescate de Pablo en ese secuestro? Dos millones de pesos. ¿Sabes cuánto logró reunir la señora? Un millón setecientos. Una pareja peruana. Un millón setecientos, con eso es suficiente. Liberaban 48 horas. ¿Qué hizo la policía? No pudo hacer nada más. Puso demasiado los secuestros. Libre. Entonces el presidente de la República sale con un desparpajo y una seguridad frente a un cúmulo, un cerro de armas que se destruyen. Que no todas son armas de fuego. Son armas de hechiza y el toque que se cae por gente de Merida. Todo eso se funde en unos hornos. Bueno, cuento corto. ¿Quién nos dice que está, que con los delincuentes no se negocia? Por favor no se olviden que no cae ninguna duda. ¿Quién obviamente va a votar en contra de él? ¿Quién lo dice? La persona que en enero de este año 2023 liberó, entre otras personas, a un individuo con cinco condenas y 26 causas pendientes. ¿Usted le cree? ¿Usted le puede creer que esa persona es sincero cuando le dice que está luchando contra la delincuencia y después lo suelta y va a decir que le entrega presiones de desgracia? Esa persona, Gabriel Boric, por cierto, va a votar en contra de él. Eric Campos. Yo, lo primero es que está bien complicado el tema de la delincuencia. Recibo reportes de socios de mi sindicato en general. ¿Y qué le dicen? Bueno, el fin de semana en una feria navideña de PAC, una balacera que alcanzó y solidarizo con él a la hija de un dirigente sindical del Metro, que por suerte no alcanzó a su nieta. Conozco varias expresiones, entre ellas hechos de delincuencia de... Porque ya para quitarte el celular te están poniendo armas, por ejemplo en la Florida, donde es el bukele de AliExpress, que ha estado acá muchas veces el alcalde Carter. Pero yo creo que lo primero es que hay que poner la pelota al piso un poco. Yo creo que la delincuencia es un fenómeno real. Me parece que no, es un atributo ideológico solo de la derecha. Ahí yo creo que... Yo le encuentro razón un poco a Francisco en algo. Quiero... Más allá de la estadía, Francisco, tú sabes. Es mentira lo que hable de la raíz. Estamos bien. No, no, sí. Le damos vuelta. No, no, no. No me voy a dar vuelta, Luz, que tranquilo. Pero yo creo que... Sí, Boric, creo que gobierna en esto con ideas de la derecha. Yo creo que abordar... A ver, a ver, a ver. Pero déjame terminar. Déjame terminar. Dame mis 15 minutos. No, no, sí, le quiero reforzar. ¿Cómo que gobierna con ideas de la derecha? Sí, yo creo que lo primero es que... Pasan las de ellos. Claro, es que mira... Pasan para el otro lado. Aquí vamos a entrar. Mira, aquí vamos a entrar. Cuando fracasan sus ideas, le echan la culpa al otro lado. Típico, fíjense. Lo que pasa es que... El mismo discurso de Camila Vallejo. Hoy, que nosotros quedamos. Que nosotros no hemos hecho nada. Mara, 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 necesito el tiempo para Eric Campos. Boteame a Mara. Boteame a Mara. Boteame a Mara. Necesito los minutos de Eric Campos. Porque yo creo que, bueno, está un poquito desequilibrado, yo creo, en cobertura a los tiempos de los paneles, pero está bien, esto sin llorar. Mira, yo creo que... No, no, está bien, pero es que... Lo que pasa es que, mira, yo creo que primero la delincuencia es un fenómeno real. La derecha lo utiliza muy bien, creo, en términos electorales, de cara al domingo. A la gente que vive en una población, en Peñalolén, en la Florida. De verdad, le importa un carajo este debate de élite de quién puso más plata. Porque aquí podríamos echar quién puso más plata cuando era subsecretaria nuestra colega del frente. ¿Quién pone más plata ahora? La falta de capacidad de investigación de las policías. La gente cree que le resuelvan un problema de inseguridad que es total, que va desde los secuestros hasta los disparos en la noche, los fuegos artificiales. Yo creo que esa es una cuestión que requiere un acuerdo nacional en materia de represión, pero que además requiere otras medidas más integrales que yo sé que por la caricatura que intenta establecer la derecha permanentemente, que la izquierda habla de otros elementos que no son de represión, nos cuelgan. Por ejemplo... ¿Cómo es un acuerdo en materia de represión? No, no, de poner más pagos, de poner más plata para la represión. Pero mira, yo creo que acá hay que tomar acuerdos también en disputas del narcotráfico del espacio público. En las poblaciones no hay posibilidad de que los... ¿Cómo le competís tú un día a un cabrón chico que la única posibilidad que vive en su población es que el soldado gana 900 lucas y el papá de él gana el sueldo mínimo de 500 que la gente al frente no quiso aprobar? ¿Cómo lo así? Entonces, ¿cómo le competimos al narcotráfico con ese poder del dinero que tiene? Yo creo que hay que debatir de mayor gasto en cultura. O sea, aquí viene el debate. No, es que la izquierda cree que es pura desigualdad. No, si no es solo eso. Si existe como fenómeno. Pero combatamos también esto otro, porque también existe. A ver, Katy. ¿Sabes qué? Yo quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Eli. ¿Ya? Estoy de acuerdo en el siguiente sentido. Es muy difícil en una población donde no está el Estado presente, donde no hay acceso a servicios básicos, donde además probablemente el papá está preso, la mamá está fuera, es muy difícil acceder a la educación o mantenerse en la educación. Y efectivamente viene el vecino, porque hoy día tenemos esa narcocultura, y te ofrece mucha más plata. Y eso es algo que hay que enfrentar. Y yo en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, no es solamente cultura. Cultura es un factor. Pero sí estamos viviendo sectores que están totalmente cerrados y segmentados. Y esto, lamentablemente, en este gobierno no ha disminuido. Ha aumentado. Y yo también. Pero en el gobierno anterior... Pero déjame contestarte. Ustedes dijeron que quieran terminar con la fiesta de los delincuentes y no lo hicieron. No, está bien, está bien. Solo quiero terminar, porque yo te escuché y... No, no, dale, dale. Está bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo en esto sí veo que hay una línea de Estado. Y nosotros lo que hicimos en su minuto fue levantar 37 barrios críticos que están en esta situación e intervenirlos. Intervenirlos con... Derrumbando los muros, acercando colegios, salud. Tratando de competir. De competir con la narcocultura del lugar. De hecho, pusimos en uno de los casos, no me gusta mencionar las poblaciones o los barrios, porque finalmente uno empieza a estigmatizar. Pero pusimos hasta vivir a la policía adentro. Ya se hizo eso. Y yo creo que lamentablemente ese trabajo que va más allá de un gobierno de culo... De un gobierno de culo se ha perdido. Se ha perdido. Y ha hecho mucho daño. Ahora, una cosa es el origen de la delincuencia, que ahí estoy completamente de acuerdo con él y que es algo de lo que hay que hacerse caro. Y otra cosa también es cómo reaccionamos frente al crimen organizado, que de dónde viene. Si es que también tenemos que cuidar nuestras fronteras. Hoy día tenemos que hacernos cargo de lo que está ocurriendo en nuestras fronteras. O sea, cómo no nos hacemos cargo de lo que... Me apuro. Ya. Si me están haciendo así. Pero tenemos que hacernos cargo hoy día de lo que estamos viendo, que es secuestro, que no es un delito mayor con notación social, por lo tanto no se mide. Cuando el gobierno dice, no sé qué, aumentó la sensación, pero no la delincuencia, el secuestro no se mide. Hay muchos delitos que no se miden porque no son delitos mayor con notación social que estamos viendo hoy día. Dentro de eso mayoritariamente el crimen organizado, el narcotráfico no se mide. Entonces lo que yo quiero transmitir es que acá efectivamente estamos viendo otro tipo de delitos que necesitan una acción rápida, efectiva, eficiente, fuerte y sin temblar de parte de la autoridad. ¿Es Francisco Flores? Sí, a mí me llama mucho la atención primeramente las palabras de Catherine Martolero en el sentido de que habla de crimen organizado y también habla sobre la migración, ligando el fenómeno de la migración a la delincuencia y al crimen organizado, lo que me parece totalmente nefasto, discriminatorio, xenofóbico, etc. En tanto, son las mismas cifras de la fiscalía las que dan cuenta de que durante el año 2023 al menos la cantidad de delitos que se llevaron adelante, el 92% fueron por nacionales. Es apenas un 8% de extranjeros los que delinquen en Chile y no tiene que ver con las condenas sino que con las denuncias ingresadas. Entonces eso es una fake que se cae por su propio peso, por las mismas cifras de fiscalía y da cuenta de que detrás del combate a la derecha por parte, perdón, del combate a la delincuencia por parte de la derecha se esconde detrás una enorme xenofobia. Pero después quiero seguir adelante con el tema porque creo que la derecha hace verdaderamente demagogia con el dolor de las víctimas que son víctimas de la delincuencia en tanto hacen campaña electoral no pensando en solucionar el problema sino que en el plebiscito y esto no lo digo yo, lo dicen los mismos exfuncionarios de Carabineros, yo creo que tú debes conocer a Pablo Ceballos, experto en crimen organizado, ex agente de inteligencia de Carabineros durante más de 20 años el cual declaró que en lugar, referiéndose a los políticos, en lugar de buscar soluciones existe un mayor interés en sacar un provecho electoral y eso es así, o sea, se crea todo un ambiente delictual, de violencia, etcétera, previo al plebiscito para generar el mayor miedo en la población posible sin desconocer efectivamente que el fenómeno de la delincuencia es algo que tenemos que combatir pero no combatir precisamente con las fórmulas de la derecha que es un loop que siempre repiten, más condena, más carabinero y fin a la puerta giratoria. ¿No fue lo que dije? Pero no, en general, en general la derecha te plantea eso y es importante destacar que la tasa de encarcelamiento desde 2021 ha subido un 10% sin que mejore la situación en seguridad. Entonces, por más y más que prometen meter más cárcel, no mejora la situación y hay casos de derecho comparado muy claro, o sea, en Estados Unidos no digamos que la policía está coartada de usar armas para nada, no digamos que las cárceles están vacías, las cárceles en Estados Unidos están repletas y no se ha llegado a algún tipo de solución. Muchachos, tengo que saludar mis auspiciones, pero...